La ciudad de Puebla fue distribuida en los puertes de Noreto y Guadalupe, línea de batalla y en la brigada de General Díaz. 5.434 hombres del cuerpo de ejército de Oriente defendían Puebla. 6.434 hombres del cuerpo de ejército de Oriente defendían Puebla. La fuerza expedicionaria mantuvo su avance sin obstáculos, situación que le permitió llegar a Pozón. En ese lugar, el comandante francés se enteró que el general Zaragoza había decidido presentar batalla formal en Puebla. Con la seguridad de lograr un triunfo rápido y contundente, fue ocupada la hacienda de Demetería para finalmente cambiar a Rancho Oropesa, que a partir de ese momento fue la base de partida para iniciar el primer ataque. En Rancho Oropesa se ubicaron los batallones, primero y segundo de suavos, el batallón fusileros de infantería de marina, un batallón de marinos y la sexta compañía de ingenieros. Un batallón de cazadores se mantenía en reserva. La artillería francesa fue establecida en la guardia de Rancho Oropesa. El batallón de cazadores de marinos fue desplegado en el traje izquierdo del atraje principal. El segundo escalón quedó como reserva. El segundo batallón del 99 Regimiento de Infantería. El segundo batallón de cazadores se poniendo en la guardia de aromía.